Que tonta está la vida Que rápido se enfada No me consiente nada Ayer por la mañana Apareciste por mi casa Te lo llevaste todo Sabías que no estaba Sabías que era martes Sabías que es septiembre Sabías todo como siempre Pero nadie me pregunta Nadie sabe cómo duele Me han dejado solo Entre tanta gente Y nada, 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 nada Nada, 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 nada Amor ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué tan evidente? Los sueños se resienten El niño ya no sale De la puerta de su casa Se lo han robado todo Robaron sus zapatos Su libertad, su abrigo Malditos enemigos Los malos pudieron contigo Pero nadie le pregunta Nadie sabe si le duele Lo han dejado solo Entre tanta gente Y nada, 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 nada Nada, 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 nada Amor Pero nadie le pregunta Nadie sabe si le duele Lo han dejado solo Lo han dejado solo Entre tanta gente Y nada, 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 nada Nada, 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 nada Amor Tú no sabes nada Lo han dejado solo 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 Lo han dejado solo